Amigas y amigos, una vez más estamos convocados a participar en un proceso electoral. El próximo 7 de mayo tenemos la obligación de concurrir a las urnas para participar en un referéndum y en una consulta popular convocados por el Presidente de la República. Aquí no es cuestión de decir, confíen en mí o apóyeme en esta consulta que yo sí sé lo que hago, sino que tenemos la obligación nosotros de analizar las preguntas formuladas y de tomar una decisión. La pregunta 7 habla de la prohibición de los juegos de azar con fines de lucro. ¿Está usted de acuerdo que en el país se prohíban los negocios dedicados a juegos de azar, tales como casinos y salas de juego? Y la pregunta 8 de la prohibición de matar animales en espectáculos. ¿Está usted de acuerdo que en el cantón de su domicilio se prohíban los espectáculos que tengan como finalidad dar muerte al animal? Yo creo, en primer lugar, que estas dos preguntas no son fundamentales. Personalmente, pueden ser importantes para algunos de nosotros, para algunas personas, para determinadas actividades productivas. Personalmente, creo que con eso no se va a resolver el tema de la inseguridad, el tema de la injusticia ni el tema de la inequidad. Además, hay una suerte de intromisión moralista en el ámbito individual de las personas para imponerle restricciones. Sin embargo, este tipo de cosas podríamos seguirlas discutiendo, pero quede absolutamente claro, no son preguntas trascendentes. Lo de fondo acá es la intención del presidente de meterle la mano a la justicia. Y eso creo yo que es lo más pernicioso. Y lo lamentable acá es que esta consulta popular, que es una herramienta democrática fundamental, esté viciada con preguntas que no constituyen cambios sustantivos ni que van a abrir la puerta para mejorar las condiciones de vida de los habitantes del Ecuador. Me refiero particularmente a la pregunta de los toros, la pregunta de los gallos, la pregunta de los juegos de azar. A mí me habría gustado que esta consulta popular tenga otras preguntas más y de fondo, sacando aquellas que son totalmente ineficientes, eliminando las preguntas inconstitucionales, represivas, regresivas, como la 1 y 2, o como el intento de meterle la mano a la justicia, como las preguntas 4 y 5. Habría sido muy bueno que el presidente nos pregunte si estamos de acuerdo con la reforma agraria, con la redistribución de las tierras en las ciudades, para que a los pobres la policía no tenga que sacarlas a patadas porque no tienen dónde colocar un techo para cuidar a su familia. Que se nos pregunte sobre la posibilidad de redistribuir el agua que está concentrada de muy pocas manos y se haga ya realidad la ley de aguas. O que se nos pregunte sobre la minería metálica a gran escala a cielo abierto. Yo creo que esto es importante, tener en consideración la oportunidad que está en nuestras manos para asumir responsablemente los resultados de la consulta popular. Pero antes tiene que venir nuestra reflexión y nuestro voto razonado y adecuadamente pensado y decidido. En ese contexto no podemos aceptar que se nos invite a violar la constitución. No podemos aceptar que se nos invite a seguir concentrando el poder en el Ejecutivo. Eso le hace daño a la democracia, eso le hace daño al país. En ese contexto yo les invito a votar y a votar no con la constitución en la mano. Pensando en lo que aprobamos en septiembre del año 2008 y pensando que en nuestras manos una vez más está el futuro de nuestro país.